Después de hacer un análisis en todos los aspectos, quiero informarles que Pumas tomará un rumbo diferente. En primer lugar, quiero compartirles que el señor Bruno Marioni ha dejado de ser el técnico del primer equipo. Y a nombre de la institución, quiero agradecer todo su trabajo, desearle lo mejor, el mejor de los éxitos en sus futuros proyectos. A nombre de la institución, desearle todo lo mejor porque fue un gran profesional con nosotros. Y derivado de lo anterior, el señor Miguel González, mejor conocido como Michel, será el nuevo director técnico de nuestro equipo. Como ustedes saben, Michel cuenta con una vasta trayectoria como jugador en diferentes equipos. Participó en dos Copas del Mundo por la selección española. Y ya en otra etapa de su vida deportiva, ha trabajado a nivel inferior en fuerzas básicas de uno de los clubes más importantes del mundo, que es el Real Madrid. Y obviamente, pues además, ha dirigido en España, Francia y Grecia. Por lo que cuenta con una experiencia en otras culturas, otras zonas de trabajo, en un mercado tan exigente como es el fútbol europeo. Incluso ha dirigido Champions League, entonces, por mencionar algún ejemplo. Adicionalmente, quiero comentarles que al platicar con él, encuentro en su metodología de trabajo que se adapta a nuestros objetivos, a las exigencias de nuestra institución. Y bueno, pues creo que es el momento de nuevas ideas. Quiero compartirles que para nosotros era primordial tener primero al técnico para poder trabajar en conjunto y así delinear, obviamente, el plantel que va a enfrentar la próxima temporada. Realmente, me parece que su filosofía empata muy bien con la nuestra. Él salió de una cantera, trabajó en una cantera, sabe lo que es vivir esa situación. Tuvo logros importantes, su experiencia de 14 años como director técnico, pues nos decidieron a que él fuera el técnico de este equipo. Sí, él viene con un cuerpo técnico, pero obviamente también mantendremos esa filosofía de gente de casa. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.